Será porque me quieres, si sufres así, será porque me extrañas, recuerdas tal vez, las cosas que han pasado, que lejos ya estás, que lejos han quedado. Y hoy lloras por mí, porque quedamos solas, la vida es así, y te quedamos solas, porque me diste alas, porque aprendí a volar, y el amor de las alas, dejamos de escapar. Y hoy lloras por mí, porque quedamos solas, la vida es así, y te quedamos solas. Y hoy lloras por mí, yo tengo la culpa, fui parte de ti, y no te olvide nunca, recuerdas quizás, aquel beso adorado, que te dejé al martín. Y hoy lloras por mí, porque quedamos solas, la vida es así, y te quedamos solas. Y hoy lloras por mí, porque quedamos solas, la vida es así, y te quedamos solas. Y hoy lloras por mí, porque quedamos solas, la vida es así, y te quedamos solas. Y hoy lloras por mí, porque quedamos solas, la vida es así, y te quedamos solas.